Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Nassi, vives a Bankerás Estamos aquí en un episodio de Escapa de la Prisión Y nos encontramos aquí en un episodio muy especial Porque como ya veis estoy en 2.0 Porque tengo que cumplir un reto, un castigo Como quieras decirlo, de un vídeo que subí ayer Exit Dash en su canal Venga, y aparece el amigo Venga, venga, tío, venga, ya está Ya tiene que llegar el admin Ya está el admin aquí O sea, los admins me acosan más Pero es si, tío, que íbamos a hacer la presentación Troll, tú estás aquí escondido y ha venido el admin Faciando todo, tío, es que no, es que no, tío Harry, Harry, ¿eres tú, Harry? ¿Por qué has entrado tú aquí en la casa, Harry? A ver, 12 puntos para Gryffindor, Harry Bueno, estamos aquí Con Exi, ¿vale? Que es noob aquí en Pokéspieza en Prisión, ¿vale? Pero no pasa nada porque vamos a hacer varias cosillas, ¿vale? Aparte que tengo que cumplir el resto Tengo que cantar la canción de What Do You Mean Ya sabes que el vídeo lo subió Exit ayer Consistía en 10 minijuegos de Bad Lion De PvP Y yo perdí Con lo cual, pues, me toca cantar esta canción De Justin Bieber La tengo aquí en el móvil preparada Tengo aquí la letra al lado Para no cantarla mal No, si cantarla mal La voy a cantar mal Pero La letra que esté bien al menos Y luego, ¿vale? Después de cantar Vamos a ir a echar un PvP Exi no tiene armaduras Pero como veis aquí Pues yo tengo un montón de armaduras Creo que aquí tengo huevos Aquí tengo más Mira, 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 mira Mira, 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 mira Sí, pero esa armadura es la normal O sea, esa es la starter Eso es una caca Aquí tengo armaduras Con protección 9 Protección 8 Protección 10 O sea, yo aquí tengo un montón de cosas Y espadas tochetas Picochetas Mira, espadas con Espadas con afilado 5 Afilado 8 Afilado 10 O sea, luego nos cogemos, ¿no? Sí, sí Y manzanas de noche Y de todo Y nos vamos a echar Unas partiditas en el PvP, ¿vale? Porque vamos a crear Una facción con todos los platonitos El primer integrante va a ser Exi Así que bueno, Exi ¿Estás preparado para Para verme cantar? Estoy ready Vale Espero que no salte el copyright Sinceramente Espero que no salte A ver, vamos a desbloquear el móvil Móvil, desbloqueate Vale Bueno, aquí voy, ¿eh? A ver, venga What do you mean? What do you mean? Hey, yeah But you don't want me to know But now tell me to know What do you mean? Oh, what do you mean? Can't be running out of time What do you mean? Oh, oh, oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? Te ayudo y todo You're all protective Better say, yeah I don't want me to make up your heart No, no, no Don't even want me to know Don't even want me to complain Don't even want me to stop But you want to go to the left But you want to turn right Don't even want me to day Don't even want me to do all night Don't even want me to day And in between Oh, really, I don't know What do you mean? Oh, well Oh, I don't want to say yes But you want to say no What do you mean? Yeah, yeah But you don't want me to know But now tell me to know What do you mean? No, I don't want me to say Oh, what do you mean? Can't be running out of time What do you mean? Oh, oh, oh What do you mean? What do you mean? What do you mean? You're so reprotective Where you're living Try to compromise But I can't win You want to be there When you can preach Tell me Es que la letra está mal Where do you want to go to the left When I want to turn right When I mark And I want an all night It's got In between Oh, I really want to know What do you mean? Oh, oh, oh I didn't want me to say yes But you want to say no What do you mean? Yeah, yeah No, I didn't want me to know When I tell me to know What do you mean? Oh, oh Oh, what do you mean? Oh, oh But you want to run out of time What do you mean? Oh, oh Oh, oh Oh, oh What do you mean? Can't be running out of time What do you mean? Oh, oh But you want to say yes But you want to say no Oh, what do you mean? Yeah, yeah And you don't want me to know When you tell me to go What do you mean? A little bit was así Oh, what do you mean? Because you're running out of time What do you mean? Oh, oh, oh What do you mean? Que se enrae en your mind What do you mean? Por fin Por fin Tres minutos y medio de sufrimiento Que aplauso Ahí la gente Masi, que ha estado muy mal Masi, mis oídos Me los lesionaste Creo que Están sangrando Creo que hemos matado a Pokegan Míralo, se ha quedado quieto Míralo Míralo Hemos matado a Harry Harry, Harry Te has petrificado, Harry Te has traído en la poción multijugos, Harry Toma, Harry, coge esto ¿Dónde ha sacado eso, tío? No lo sé Toma, Harry Toma, toma Mira, se ha despejado Está vivo De que tenía el casco por fuera, tío Bueno Harry, Harry, toma Toma, Harry, toma Yo creo que ya Ya no me ha pasado Bueno A ver, vamos a crear ahora sí La facción Porque vamos a PvP-ar, ¿vale? Cómo crear una facción Vale, primero, antes que nada Vamos a poner aquí el chat En opacidad 100% Para que se vea bien El comando es Barra Gang, ¿vale? Entonces vamos a crear una gang Que se va a llamar Harry, Harry ¿Este está ahí? O algo así Harry, Harry Vale, ponemos Barra Gang Create Harry, Harry Harry, Harry Estás ahí Ahí está Vale, ahí está Ya hemos creado la gang Llamada Harry, Harry, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Pues bueno Porque si vamos al PvP X y yo No nos podemos pegar No hay fuego amigo Lo podemos habilitar Pero no nos interesa, ¿sabes? Entonces a ver Tenemos Barra Gang Sería Barra Gang Debería de invitarte Barra Gang Invite X y Dax Vale, creo que te acabo de invitar Mira a ver si lo puedes aceptar ¿Y cómo acepto? Barra Gang Acept A lo mejor O algo así Barra Gang Join Barra Gang Espacio Join Y Harry, Harry Ahí, ahí Te debería de funcionar ahora Harry, Harry Vale Vale Y ahora ya estás dentro de la Sí, Ex y Dax Join Harry, Harry Vale, a ver Vamos a equiparnos Tengo aquí un protección 10 Ah, tú tienes permiso también Pues pote, mira Ese es de protección 9 ¿Lo ves ahí? Se llama ¿En la izquierda? El casco El suculento El suculento El casco suculento Peto suculento Creva suculenta Y bota suculenta Vale, vale Sí, el de abajo Vale Le pongo esto por aquí Vale, voy a guardar Todas las herramientas que tengo Porque a lo mejor Pillamos con la misma, ¿sabes? Pero bueno Ya sabéis que como siempre Tenéis abajo El ganas a la tienda de juegos Juegos baratísimos Código Masi 3% de descuento Y bueno Ayer iba a grabar Prision Pero si vio Iba bastante, bastante mal Entonces tuve que atrasarlo un día más Y por eso lo estamos grabando Este dominguete, ¿vale? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Elite, Elite Sword A ver ¿Qué espadas hay por aquí? Espadas abajo Tenemos un afilado 5 Afilado 8 Afilado 10 Mira, está Salúdame Masi A ver Salúdame Masi TonyGamer YouTube Un saludo a TonyGamer Oh Dios Afilado 11 Afilado 12 Espérate Afilado 12 Loco Afilado 12 Espérate Espérate Yo tengo una que pega 22 de daño Pero estás mirando el afilado que tienes 22 de daño ¿Qué dices, loco? Afilado 12 Ah, sí, sí El mío también tiene afilado 12 Vale, pues nos quedamos con esas espadas Vale Voy a guardar esta por aquí Las antorchas, la comida Especate niño 4 Vale Exi, ahora necesitamos aquí Masanas de noche Vale Creo que con unas 12 o así Tenemos Toma Te voy a dar 12 a ti 13 para mí Perfecto ¿Y caña tienes? Caña no tengo De hecho no puedes conseguir hilo Creo que no puedes conseguir hilo Vamos a pillar aquí Pociones Pociones tengo de fuerza 2 De un minuto y medio Vale, pues toma Una para ti y una para mí Toma Vale Pocion de fuerza Ah, y ignífuga para el fuego Masín, pillate una ignífuga ¿Tenemos una ignífuga? Vale, vale Pues nos tomamos una ignífuga Y una de fuerza, ¿vale? Vale, vale Ahora pon barra spawn Y voy a poner Vamos al PvP ¿Vale? Entonces Exi Vamos a hacer team tú y yo Vamos a intentar reventar a gente Y echar aquí un PvP en Prision Que no habíamos echado Que la gente está diciendo más Y a ver cuando Os dedicáis a jugar un poco de PvP Aquí también en Prision para pelear Y que sea algo diferente de construir Vale, Exi Eh Mira, tenemos que tirar por aquí, ¿vale? ¿Por dónde? Detrás, detrás Por aquí, recto Vale Cuando nos tiremos ya habrá PvP, ¿vale? Con lo cual, tómate ya las pociones Vale Y venga, nos vamos Tírate Y la ignífuga Tírate la ignífuga Venga, para abajo ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Hala, euro! ¡Cucu! Mira, hola, señor ¿Me has pegado tú o me has pegado otro? ¡Hola, hola! ¡Ahí se está! ¡Ahí se está! ¡Ahí se está! La diferencia aquí está En que, eeeh Todo va a depender Mira, es que este hombre creo que lo mató un toque A la gente lo mató un toque Se lo va a romper la... Se lo va a romper la armadura, creo yo, ¿eh? O sea... ¿Es verdad? ¿Tiene la nuestra? La nuestra tiene irropilidad 10 Tiene irropilidad 10 nuestra armadura, ¿eh? O sea, yo creo que aquí lo podemos romper a este hombre, ¿eh? Venga, venga Nuestro objetivo es matar a los hombres Vale, vale Que se tomen las que quieras Tenemos 12 noches cada uno, ¿eh? Y creo que ya no te puedo pegar Deberíamos a probarlo, ¿eh? A ver, Exi, ¿te puedo pegar? No puedo pegarte Vale, perfecto Vale, perfecto Voy a tomarme aquí yo una notch Por si las mosquís Vale, perfecto Venga, el pipi El pipi Venga ahí, señor Venga, ppp, pp, pp, pp Vale, me está doyendo otro Vale, vale Exi, cuidado A ver, con cuidado Ese no me da tiempo a tomarme, ¿eh? Vale, señor Vale, con cuidado Y este tiene un poquito de lag, ¿eh? A ver, señor Usted tiene un poquitito de lag Vale, Exi, vente para aquí Exi, vente conmigo ¿Dónde estás, Masi? En el otro muro, en el otro muro estoy, ¿eh? Ah, me pegas mucho Vale, este hombre se ha tomado una notch Es que, claro Todo el mundo tiene notch Nosotros tenemos que hacer aquí la del focus, ¿eh? Ha confiado Vale, perfecto Me tomo otra notch Vale, me está pegando entre dos Exi, tenemos que sintonizarnos, ¿eh? Porque esto es mucha gente, ¿eh? Vente para aquí ¿Aquí se ha focusado uno, yo creo? No, es que son Son demasiadas personas para hacer pipi, ¿sabes? Es que, mira, yo cojo a la señora esta, la gotun Y la gotun Y los mata a todos Pero me va a querer ver todo el mundo a por mí, tío ¿Qué es que...? A por mí, a por mí A, atento O sea, hostia Se me ha roto la espada, loco Se me ha roto la espada ¿Qué dices? Vale, ¿puedo hacer barra fly? A ver Barra fly ¡Woooh! ¿Puedo volar? No, no puedo volar, tío Se me ha roto todo, ¿eh? O sea, no tengo ni espada ni tengo nada, ¿sabes? Me van a reventar Adiós, bien Adiós Adiós, amigo Se me rompió la espada Minots, 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 minots Oh, mío, tío Si es que así es posible O sea, nos han empezado a pegar entre ocho Y claro Se me ha roto todo Con protección diez Sí, con protección diez Y rompibilidad diez, chaval Así que bueno Yo creo que vamos a irnos a este vídeo de Prision por aquí Cantando, jugando un poquito de PvP ¿Vale? Simplemente quería anunciaros De que hemos creado una gang Para jugar un poquito de PvP aquí en Prision Los siguientes prisiones también serán Dedicados al PvP Porque ya que todas estas partes De esta nueva serie de escapar a la prisión Haben sido de construcción Y de picar y tal y cual Pues vamos a cambiar un poquito la temática, ¿vale? También, muchísimas gracias Así por haberme acompañado Espero que estén muchísimo este vídeo La canción Y todo lo que hay detrás de este vídeo Dejad un super likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Adiós ¡Chao!